En este modelo innovador de Glosa Ciudadana previo el primer informe de actividades del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, hubo varias reacciones, tal es el caso del comentario del consultor empresarial Sergio Alejandro García de Alba, quien solicitó en esta Glosa al gobernador que le pida humildad a su gabinete. Hay que reconocer que son bastantes más de tres las metas no alcanzadas, y el gobernador pues que le pida a su gabinete objetividad y también humildad. Sergio de Alba puntualizó en la inferioridad de Jalisco ante el promedio nacional de salario de cotización ante el IMSS y otros indicadores de calidad de vida que no coinciden con los datos que entregó Aristóteles Sandoval en su informe. Escuchemos a Sergio de Alba. Varios indicadores no se alcanzaron que no son señalados en el informe. En empleo y capital humano de 14 indicadores se dice en el MIDE que todos se alcanzaron, pero en la primera sección encontré tres metas no alcanzadas, que son el salario promedio base de cotización del seguro social, donde debo decir que también la referencia no es la correcta, se debió de haber utilizado la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal o la del Seguro Social, no vienen los datos correctos. En materia de garantía de derechos pudimos escuchar a la poeta y promotora de derechos humanos, Guadalupe Morfín, cuestionar el cumplimiento en Jalisco de tratados internacionales en esta materia. Asimismo, reafirmó la necesidad de una revisión a los métodos de tortura que se han denunciado a la Fiscalía. Sin ellos no hay seguridad ciudadana. Más allá de armamentos, uniformes y patrullas, la seguridad descansa en la integridad, eficacia y testimonio ético de funcionarios y servidores públicos en todos los campos de decisión del poder público. Guadalupe Morfín destacó también las cosas positivas de esta administración y reconoció que ya hay mérito en la escucha de la ciudadanía por parte de las autoridades e hizo hincapié en aspectos de la ley de víctimas. Hoy las víctimas en Jalisco, pese a lo que dice el informe, atraviesan un calvario de burocratismo, desinterés y corrupción y para contrarrestar eso hace falta un esquema mucho más vigoroso que la actual Fiscalía de Derechos Humanos. En respuesta al tema de tortura y de inseguridad, habló el Fiscal General Luis Carlos Nájera, quien reconoció en primera instancia que sí se vive tortura en el Estado. Escuchemos lo que dijo al respecto. Lo que decían de la tortura es algo real, pero también podemos señalar algo. Hoy en el tema de la Ciudadela, la gente, el joven que está detenido, fue gracias a la investigación. Hoy el Instituto Jaliciense de Ciencia Forense está trabajando con nosotros y gracias a que encontramos el ADN en cigarros y en otros indicios, tenemos pistas claras de esta gente. Señal informativa, Alicia Presa.